El gobierno departamental de los 42 motivos para avanzar te dice, acércate, trabajamos en equipo por lo público. Este 12 de noviembre la oferta de trámites y servicios de la Secretaría de Hacienda del Cauca estará presente con la oficina de rentas y el grupo operativo anticontrabando. En la feria, acércate en Santander de Quilichao, tendremos información con todo lo relacionado a la liquidación y pago de impuestos departamentales como lo son impuestos sobre vehículos, impuesto al consumo de licores, cigarrillos y cervezas, impuesto al degüello de ganado mayor, impuesto sobre tasa a la gasolina e impuesto de registro. De igual manera, realizaremos la sensibilización y socialización sobre temas relacionados con el contrabando y la adulteración de licores, cervezas y cigarrillos. Te esperamos en el Coliseo de Ferias de Santander de Quilichao. Así gobernamos desde los territorios más cerca de las comunidades. ¡Gracias!